Los jóvenes son ya el presente de nuestra sociedad, del desarrollo de cada uno de nuestros países. Así que si queremos realmente apoyar a nuestro país a salir adelante, a vivir en una sociedad mejor, tenemos que apoyar a los jóvenes a crecer, a darse cuenta de lo que valen y a que ellos mismos trabajen por este desarrollo que tanto necesitamos. Hola, mi nombre es Víctor Toscano y en el videopodcast de hoy te tengo una sorpresa, una entrevista que tuve la oportunidad de realizar a mi amigo conferencista Joel Rosario. Él es de Puerto Rico y él nos va a hablar de qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder apoyar a esos jóvenes, a que tengan éxito, para poder desarrollarnos al máximo como naciones y como una sociedad global que ya no esté llena de delincuencia, que ya no esté llena de mediocridad, sino que realmente podamos salir adelante como equipo, trabajando todos como equipo. Así que vamos a ver esta entrevista con Joel Rosario. Muy bien amigos, pues aquí estamos en esta entrevista virtual. En esta ocasión tengo a mi amigo Joel Rosario. Él es profesor y conferencista motivador y nos va a hablar del tema de cómo los jóvenes necesitan tener y desarrollar una visión para su vida. Hola Joel, ¿cómo estás? Muy bien Víctor, encantado de estar contigo en este día. Viviendo un sueño, ¿verdad? Donde siempre digo que el éxito es ser feliz y el éxito es un estilo de vida, no un destino donde se llega. Así que me encuentro muy contento de estar aquí. Pues para mí es un gusto tenerte aquí en mi podcast en este día y poder sacarte un poco de esa experiencia que tienes en este ámbito. Sobre todo me comentas que has estado trabajando mucho con jóvenes, ¿verdad? Sí, llevo ya alrededor de seis años como profesor y he tenido la oportunidad de poder trabajar con ellos de cerca diariamente y poder comprender cuáles son sus problemas, sus miedos y por qué muchos de ellos cuando terminan sus estudios no logran avanzar en la vida. Muy bien. Y cuéntanos entonces en concreto en qué proyectos estás trabajando en este momento. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? En estos momentos, aparte de ser profesor, diariamente me concentro en el área de tecnología y trabajo con jóvenes que rondan entre 18 y 22 años normalmente. En estos momentos me estoy concentrando en orientarlos, llevarles conferencias de motivación para poder despertarlos de ese sueño, de esas creencias limitantes que ellos tienen, la gran mayoría de ellos, o la idea errónea de lo que es el éxito, ya que le han inculcado, ¿verdad? Ya sea por su vida o por los medios masivos, lo que es el éxito. Y ellos pues no saben que esa visión que ellos tienen no es la correcta. Muy bien. Y en ese sentido nos compartes que has estado trabajando mucho con ellos, sobre todo en conferencias. ¿Cómo se sienten los jóvenes en este momento? ¿Por qué? ¿Qué piensan de la sociedad, de la nación? Bueno, las diferentes naciones, ¿no? ¿Cómo se están desarrollando? ¿Cómo se sienten en este momento los jóvenes? Pues te puedo manifestar que ellos se encuentran muy desorientados, Víctor. Ellos piensan que el éxito financiero dicta el resultado de la felicidad. Ellos son muy materialistas y quieren ser aprobados socialmente. Así que cuando no son aprobados, socialmente sufren mucho. Así que están desorientados o confusos. Porque la percepción de ellos es que éxito es tener mucho dinero. En el caso de los caballeros, pues las pertenencias tecnológicas, los autos. En el caso de las damas, pues la proyección de cómo son aceptadas o son vistas, ¿verdad? De la manera física. Si ellas son bien solicitadas por los caballeros, pues generalmente tienen una buena autoestima. Cuando eso no pasa, pues tienden a sufrir. Y llevan una competencia bien intensa entre ellas mismas. Son complejas. Así es. Ahorita el mundo nos está vendiendo una idea de que el éxito es solamente la parte material. Nos está volviendo muy materialistas, sobre todo a los jóvenes y eso les está afectando mucho en su visión de vida. ¿Qué crees tú que necesiten ellos para desarrollar una visión diferente del mundo? Bueno, lo primero, Víctor, es muy buena tu pregunta, es muy válida. Lo primero que ellos tienen que desarrollar es qué es el éxito. Lo primero que hay que cambiar es la definición de éxito. Éxito no es si tienes millones o tienes casa. Ahí entra algo del ego, ¿verdad? El ego nos dice que vales lo que tienes y vales lo que haces. Y entonces hay que cambiar ese paradigma porque eso es algo interno de la persona, ¿verdad? Esa percepción es interna. Así que donde hay que trabajar más es con la parte interna del ser humano. Tienen creencias limitantes de que no puedo lograrlo. Así que donde hay que trabajar es en darle herramientas donde pueda crecer su autoestima. Que entiendan que para ser feliz, eso es el éxito. Y que llegar a ser lo que te apasiona es el éxito en sí. Así que yo trabajo con ellos dándoles herramientas para que ellos puedan autoevaluarse si realmente están estudiando una profesión o están haciendo lo que la apasiona. Si no tienes pasión, es el primer, es un obstáculo que vas a tener bien grande en tu vida porque sin pasión no va a ver esa visión y esa dirección. Vas a estar dando tumbos y vas a convertirte en una persona mediocre en lo que haces. Y de la mediocridad vas a pasar a la frustración y vas a pasar a la inconformidad. Así que lo primero es de que ellos descubran qué es lo que realmente la apasiona, que puedan descubrirlo por sí mismos, romper el paradigma de sus compañeros. A ellos les afecta mucho el qué dirán. Por lo tanto, si sus compañeros no lo aceptan o le dicen que están mal, que están chiflados, que eso no va para ningún lado, ellos totalmente se desmoralizan. Pueden estar un día bien orientados a lo que le dijiste y al otro día estar bien desanimados, totalmente en una debacle y son psicológicamente bien inestables. Así que la autoestima, la pasión, luego pasarlo, ya que él sepa que él apasiona, hay que hacer un plan, el plan de vida. Es que él tiene que saber dónde se va a ver en los próximos 10 años. Y de 10 años en adelante, de esa visión, vamos a partir hacia atrás y romper eso en macros, por secciones de dos años, un año, y vas a poner una meta con tiempo específico durante esos años, al año, a los dos años, a los dos, a los tres, a los cinco, a los siete, y dentro de esas actividades, entonces vuelves y las rompes, en cómo las vas a obtener. Una vez tú tengas tus macroactividades, vas a empezar a poner las microactividades, que es lo que va dentro de esa actividad que te va a generar el éxito, ¿verdad? El poder obtener lo que quieres. Y entonces cuando ellos pueden tener esa visión amplia de lo que quieren, en cuánto tiempo lo quieren, y cuáles son las tareas específicas que ellos pueden tomar y hacer, entonces su perspectiva cambia totalmente, porque ya ellos saben hacia dónde van. Es que estudiar para trabajar no es un plan concreto, no le dice a ellos realmente qué quieren en la vida. Y como tú dices, el porqué, ese porqué, que tú siempre dices que sin un propósito la vida carece de firmeza, de felicidad, porque vivir sin un propósito es vivir vacío. Y entonces hay gente que va por la vida sin un propósito. Así que cuando ellos descubren esa pasión, descubren ese propósito, solamente hay que entregarles ese plan, que ellos aprendan a hacer ese ejercicio ellos mismos. Y entonces lo que uno hace es que los guía la preparación, para que ellos se sientan que pueden. Porque si tú les dices todo, cuando tú no estás, entonces se sienten perdidos. Así que es bien importante que ellos logren hacer eso, guiarlos, que ellos pasen por la experiencia. Muy bien, muy interesante. Y concuerdo mucho con esto que nos compartes, de que tenemos que ampliar nuestra visión. A lo mejor un joven que ahorita nos está viendo puede llegar a pensar que lo máximo o lo mejor que él puede tener es tener el carro del año, el mejor carro del año, la mejor casa, mucho dinero en su billetera. Y en realidad son metas totalmente superficiales, que a fin de cuentas todo lo material se va a quedar aquí. No son metas que le van a permitir a ese joven trascender, lograr algo más importante, alcanzar esa plenitud en su vida, que es al final de cuentas lo que todos realmente queremos. Pero esa plenitud, esa satisfacción de vida, solamente puede venir, como tú lo comentas, cuando tenemos un porqué, le damos sentido a nuestra vida y nos ponemos en camino hacia nuestro propósito, hacia nuestro propósito de vida. Es ahí donde alcanzamos el éxito. No es tanto un destino el éxito, sino más bien ese camino que adoptamos, esa actitud. ¿Qué opinas de esta frase que dicen que el éxito no es un destino, sino más bien un camino? Mira, Víctor, Gandhi decía que el camino es la felicidad realmente. No es obtener lo que tú quieres en tu vida, lo que te produce la felicidad es el viaje de cómo lo obtienes. Y mi experiencia ha sido una prueba de eso. Generalmente nosotros siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer cuando tengamos lo que queremos. Y una vez lo tenemos, se desvanece esa fuerza motivadora. Entonces si el objetivo fue muy bajo, muy fácil de conseguir, o va a lo financiero, lo monetario, pues entonces cuando ya lo obtienes, llegaste y se acabó tu propósito. Y puedes empezar a dar esos tumbos en la vida. Por eso es que hay que soñar en grande. Ese sueño hay que convertirlo en una meta. La diferencia entre un sueño y una meta es el compromiso y que la meta es un sueño con una fecha, ¿verdad? Eso decía Napoleón Gil. Y cuando tú le pones tiempo específico a ese sueño, en cuánto tiempo lo quiero lograr, qué tareas voy a hacer, yo te aseguro a ti que el éxito en tu vida está prácticamente garantizado. Podrás fallar, verdad, porque hay que estar claro, Víctor, que el fallar es parte del proceso. El ser humano le teme mucho al fracaso. Pero mientras más rápido fracases, más rápido aprendes qué no tienes que hacer. Y si lo que planeaste no salió como lo quisiste hacer, sencillamente hay que sentarse, ver qué corregir y volver a tratar. Nadie ha logrado el éxito del primer intento. Eso es un caso extraordinario. Generalmente te puede tomar meses, años y generalmente cualquier emprendimiento te va a tomar entre 5 y 15 años. Depende cuánto tiempo de aprendizaje tu emplees. Ese es el tiempo. Así que tienes que desarrollar la paciencia. Es una virtud porque es un proceso. Así que definitivamente el éxito es ser feliz y no es un destino, es un estilo de vida. Hay que vivirlo todos los días. Hay que agradecer cuando te levantas, agradecer cuando te acuestas. Vivirlo día a día porque de eso se trata, ser feliz. No hay que esperar alcanzar la felicidad para empezar a vivir y ser feliz. Ser feliz es vivir todos los días días, haciendo lo que te gusta hacer y trabajando por lo que aún no tienes, pero siendo feliz desde el primer instante. Muy cierto. Y eso que mencionas de la pasión, de la paciencia, es algo que a los jóvenes no se les enseña en la escuela. Se les enseña más bien que cometer errores es malo, que el fracaso es malo del sistema educativo. Por ejemplo, en las calificaciones un alumno comete varios errores en el examen, se le reprime por eso. No se le motiva a que tome ese pequeño fracaso para seguir creciendo. ¿Qué opinas al respecto de cómo nuestro sistema educativo en general en América Latina está afectando a los jóvenes para que alcancen esas metas que tienen? Muera, agradezco esa pregunta, Víctor. Mira, te voy a poner un dato bien importante. Un niño entra alrededor de los cinco o seis años a la escuela y tú le preguntas al niño qué quiere ser y él te va a contestar muy apasionadamente qué quiere ser en la vida. Alrededor del 80% de los niños piensan que van a ser exitosos. Pero si tú le preguntas a ese mismo niño cuando tiene alrededor de 18 años, sólo el 18% piensa que lo va a lograr. ¿Qué está pasando entre los cinco y los 18 que alguien que te dijo que iba a lograr algo en su vida? Ya ni siquiera creen. Y es que el niño recibe alrededor de 80 no diarios. No brinques, no saltes, no te pares y obviamente creas una persona reprimida que teme de tomar decisiones propias. El sistema no, no, como tú dices, no te motiva a corregir si no te reprime por no hacerlo bien del primer intento. Y entonces, ¿cómo tú quieres que un joven cuando vaya a vivir solo, cuando se vea en la universidad o quiera emprender, va a tener miedo porque le ha dicho toda una vida, un cuarto de su vida, diciéndole no, 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 no. Y lo castigas cuando hace algo malo, lo reprimes. Pues entonces el sistema tiene que evolucionar. No es que no falle, porque nadie va a ser exitoso del primer intento. Es instarlo a que puede mejorar y si es algo que él está haciendo incorrecto, pues decirle. Pero es importante que él pueda pasar por el proceso de que él se dé cuenta y que lo motives a que él trate nuevamente. Porque eso es lo que le va a enseñar en la vida, que cuando él falle, sencillamente puede que me sienta mal, pero tengo que seguir tratando. Así que el sistema se está enfocando en crear niños que sean inteligentes en un área con sus notas. Le dan demasiada importancia a las notas, pero no le dan importancia al aprendizaje. Fíjate que a la escuela tú te vas a aprender un oficio, un material básico, pero en la casa es donde se te enseña los valores y esa educación va por encima de la educación académica. Así que la familia tiene que trabajar con eso también, Víctor. Los padres tenemos que no reprimir a nuestros hijos, tenemos que trabajar con ellos. Hay que ayudarles, instarles, acompañarlos. No puede ser un padre de suplir solamente la parte financiera o la parte alimenticia. Tenemos que ser padres que cuando no sepamos cómo contestarles, buscar las contestaciones. El ser humano aprende por modelaje. El 80% de lo que tú sabes en tu vida, lo aprendes moderado de otra persona, no de leyendo los videos. Lo que tú ves es más poderoso que lo que te digan. Si un padre le dice a un hijo, no fumes, pero él fuma, ¿qué moral hay ahí? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean personas superdotadas, pero nosotros no lo hicimos primero. Nosotros queremos que nuestros hijos vayan a una obesidad, tengan una carrera exitosa, pero lo has hecho tú. Entonces cuando te preguntan, dicen, no, yo no tuve suerte, o yo no tuve alguien que me ayudara, y ponemos excusas. Un padre tiene que ir y tener el éxito él. Aprender que el éxito no es a donde tú llegas, sino que haces lo que te gusta, que eres feliz. Para que cuando él crezca, él emule exactamente eso. Y que está el mundo en que estamos viviendo hoy, Víctor. Así es la importancia de los padres ahí. Y algo que me he fijado, que muchos padres pierden la paciencia también con sus hijos. Los ven que se caen repetidas veces, que se caen, que cometen errores y les dicen, pues quítate a un lado, ahora déjame hacerlo yo. Y no les dan la oportunidad de crecer a los hijos, no les dan ese valor de que ellos mismos se desarrollen. Y algo que te quiero preguntar, Joel, ¿cómo las personas que están viendo este video podemos aportar a tu proyecto, a lo que estás haciendo, o qué acciones concretas podemos tomar al respecto? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta. Pueden aportar, primero que nada, la persona tiene que educarse. Pero, ¿qué tipo de educación? Debe ser la educación emocional, Víctor. Tenemos que empezar a leer. Como adultos no leemos. El ser humano promedio lee tres libros al año, hay gente que no lee nada. La gente piensa que cuando terminan sus estudios universitarios o profesionales se acabó todo. Pues entonces, como padres tenemos que leer, educarnos primero para poder modelar. Así que, si quieres aportar en este proyecto, comienza a revivir esos sueños. Nosotros los padres echamos nuestros sueños a un lado y queremos que nuestros hijos hagan nuestros sueños realidad. Porque lo que hacemos es que nos volcamos a nuestros hijos y les exigimos. Así que es hora de hacer un alto y empezar a estudiarte y busques esos sueños y los revivas y vayas por ellos. Porque es la mejor enseñanza que le vas a hacer a un niño. Si eres un joven, te aconsejo lo mismo. Empieza a leer de crecimiento personal. El internet es una gran biblioteca y tiene gran información. Es tiempo ya de dar excusas y justificaciones y sencillamente accionar. Si algo no está bien en tu vida hoy, tienes que trabajar en tu ser interno. Tu vida externa es un reflejo de tu vida interna. Y lo que está pasando hoy son resultados de tus antiguas o del pasado de tus decisiones. Si quieres corregir y quieres aportar, pues usa estos videos. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus hijos, con tus familiares. Compra libros de crecimiento personal. Sigue a Víctor Toscano, una persona que da mucha información. Yo lo admiro porque es la información de calidad. Busca a quienes están dando buena información. Síguelos. Pero lo más importante no es que sepas qué hacer, sino que haces con lo que sabes. Toma acción. Empieza un cambio en tu casa, con tus hijos. Estudiate. Al pequeño cambio, el ser humano no cambia de un día para otro. Pero modela a tus hijos con acciones, no con palabras. Lee, estudia. Y yo te aseguro que la educación mata el miedo y mata la ignorancia. Hay que educarse, pero de crecimiento personal. Y los jóvenes tienen que hacer un lado. El qué dirán. Y empezar a leer. Y seguir personas. Y modelar a aquellos que tienen éxito. El éxito no hay que inventarlo. Hay gente teniendo éxito allá afuera, Víctor. Solamente busca a alguien en tu nicho. Alguien en lo que te interese que esté teniendo éxito. Y síguelo. Si tienes la oportunidad de hablar con él, habla con él. Que él te explique qué está haciendo para tener éxito. Y así tú vas a poder aprender de él más rápido. Vas a poder emular y tener resultados en menos tiempo. Porque vas a absorber el conocimiento de esa persona. Si hacemos eso, Víctor, hay una contribución grande en el que vamos a influir en nuestros hijos como padres. Aquellos que somos padres. Y como jóvenes vamos a empezar a tomar conciencia de que yo el éxito lo provoco yo. De que mi vida la controlo yo, no el de al lado. Y vamos a ir en todo nuestro sueño. No lo que nos diga el mundo, ni lo que nos digan nuestros familiares. Los sueños son tuyos. No. Y si tú no trabajas por tus sueños, vas a trabajar por los sueños de vos. Vas a construir los sueños de vos. Es hora de construir los tuyos. Conviértelos en meta. Toma compromiso. Acciona. Y aunque eres en el camino, te aseguro que te vas a reponer y vas a alcanzar lo que tú quieras en la vida. Excelentes recomendaciones. Te agradezco mucho que compartas con nosotros todas estas recomendaciones que los padres deben tomar en cuenta al educar a sus hijos. Los jóvenes que nos están viendo también deben de tomar en consideración estas recomendaciones y aplicarlas, llevarlas a la práctica. Como dices, no basta tener conocimiento de ello, sino aplicarlo. Y algo que destaco mucho que dices es que a veces los jóvenes se paralizan por el miedo. Y tal como nos lo acabas de decir en este momento, la clave para no tener miedo está en la educación. Educarnos, leer sobre crecimiento personal, aprender de los que ya lograron esa meta, ese éxito que nosotros queremos alcanzar. Y en el momento en que aprendemos, nos educamos, el miedo desaparece. Así que, Joel, una última pregunta que tengo para ti es, ¿qué te ha inspirado a hacer lo que estás haciendo en este momento? ¿A ayudar a los jóvenes? ¿Qué te inspira a mantenerte motivado haciendo lo que haces? Víctor, ¿qué me ha inspirado a mí? Me inspiró que en mi juventud no tuve a nadie que me hablara de crecimiento personal. Mi papá nunca me habló de lo que era educación financiera. La gente sabe muy poco de cómo funciona el dinero, el crédito. Y luego de tener grandes broncas financieras, luego de fracasar mucho en la vida, de ser una persona con una mentalidad limitante, de vagar en las calles, de cometer muchos errores, de tener muchos problemas, la educación fue lo que me permitió salir adelante. Primero fue la educación académica, pero después descubrí que había otro tipo de educación que me podía llevar más lejos que la académica. Y mi pasado, el no querer que otros pasen por ellos, me di cuenta que podía ayudarlos. Si mis experiencias podían ayudar a otras personas, ¿por qué no compartirlas con ellos? ¿Por qué no crecer? Para luego ayudar a otros. Siempre digo, ayúdate primero tú, porque después vas a poder ayudar a otros. Y eso es lo que estoy haciendo. Lo que me mueve es no ver a otras personas pasar por todos mis malos momentos, tener que tocar fondo para levantarte. Cuando puedes evitarlo y ser exitoso a temprana edad en tu juventud, y no es pasar una vida de sufrimiento para que después llegues al ocaso de tu vida y no seas feliz porque nunca te realizaste. Por eso es que hago esto y creo en lo que creo. Tienes algo muy profundo que te mueve y te felicito realmente porque estás ayudando a las personas que están donde tú te encontrabas, donde tú estabas sin esa guía que tú tanto necesitaste y ahora quieres ayudar a esos jóvenes para que no pasen por lo que tú pasaste, para que no sufran eso que tú viviste. Y eso es realmente admirable y estoy seguro que es algo que te va a mantener en tu camino, en lo que estás haciendo y te va a asegurar completamente el éxito en este proyecto que estás llevando a cabo. Por último, Joel, tus datos de contacto, donde la gente que quiere más información del tema o que te quiera contactar, ¿cómo te pueden localizar? Muy buen punto. Me pueden conseguir en mi página www.projrosario.com, ¿verdad? Me pueden conseguir en mi fanpage de Facebook que es tu nueva escuela de éxito y en mi Twitter que es projrosario. Uno de esos tres me pueden conseguir. Excelente, muy bien. Aquí debajo del video vamos a estar colocando tu página para que la gente entre y te encuentre. ¿Algo más que quieras agregar, Joel? ¿Alguna pequeña conclusión para nuestros jóvenes? Sí, te voy a dejar con el siguiente pensamiento. El liderazgo es la capacidad de hacer una visión realidad, pero esa visión solamente se va a alcanzar cuando te transformes internamente. Acciones, luego de esa transformación, es que tu visión va a tomar forma y se va a hacer realidad. Crece, pero crece educándote, crece accionando y en el camino ayuda a todo aquel que te permita, porque de esas ayudas es que vas a crecer realmente. La vida se trata de ayudar primero para que luego seas ayudado. Y tu recompensa va a ser más grande de lo que tú piensas en la vida. Ese es mi pensamiento final. Excelente, pues muchas gracias Joel por estar aquí en esta entrevista, en mi podcast. Te agradezco realmente lo que nos has aportado. Estoy seguro que este mensaje que nos has compartido el día de hoy va a llegar y va a tocar la vida de muchos jóvenes. Esperemos que llegue a muchos jóvenes. Y eso es todo por esta entrevista. Vamos a pasar a la siguiente parte de este podcast. Nuevamente, gracias Joel y esperamos tenerte aquí próximamente. Gracias a ti, Víctor. Hasta la próxima. Bueno, espero que realmente en esta entrevista que acabo de compartir contigo te haya llegado este mensaje de que todos podemos aportar un granito de arena para apoyar a esos jóvenes que a lo mejor están sufriendo, están perdidos, no saben hacia dónde ir, tienen grandes sueños, quieren lograr grandes cosas, pero no saben por dónde. Así que yo te pregunto, ¿qué estás haciendo en este momento? Ahí en tu círculo de influencia para ayudar a estos jóvenes. A lo mejor como padre, como hermano, como maestro, como amigo, tienes mucho que aportar. Así que toma acción y utiliza estos consejos y herramientas que nos acaba de compartir Joel para que puedas aportar tu granito de arena, ayudar a que esta sociedad sea mejor. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Víctor Toscano y te veo la siguiente semana en mi próximo podcast. No olvides dejarme un comentario y deseo que tengas un excelente día hoy.